Bisturí, casas, corta la hemorragia, vamos a operar, inyectamos adrenalina, subiendo pulso, le perdemos, le perdemos, necesitamos reanimación, le perdemos. Vuelve aquel que es consuelo de rap inteligente, llevo guardando mierda en mi mente, tiempo a tiempo habrá, tiempo en este momento, ejerzo lo que mejor se hace, ruborizó tu piel, con el rap como arma, y sinceridad en mi alma, guardo la esencia, la dualidad por norma, bien y mal en esta obra, para los buscadores de realidad, traje estilo personal, profesional, calidad y cavidad a la fusión, no el mestizaje, no difusión a este mensaje, hardcore por homenaje, sin atalaje, mi materia rap se eleva, a mentes en otras esferas, más allá del perrea, traje brea, mi track crea ansiedad, en la comunión de las almas, la esencia del mal, en las mayores bajezas del hombre retorzan huerfanos de personalidad, entre esencia fecal y sal fuman, bombo y clap desde mi forma fetal, ya no hubo ni habrá paz, cuando las trompetas del fin de los días callen, verás mi nombre grabado en las cadenas montañosas de dragones, espina dorsal, mi dorsal es el 10, estoy en el modo red, campeón, asalto tu pantón, profanador de templos es mi don, horror core mi religión, fiel al estilo 90 por mi honor, es mi esencia, su olor, mi presencia, sutil vuelve al mic, sube al podio, ejerzo el monopolio, el origen del bombo, mi capitolio, te expolio, tu carne exfolio, no hay mensaje de paz, traje maldad al rap, odio, la vacuna interpreta este episodio, negligencia médica en el tracklist, sangre visceras no es nada chic, virus porto en microchic, llega el día del fin, para tantos MCs, alejaros de aquí, esta bomba daña vuestra, materia gris, venís a por mi, una vara de almendro y este talento para combatir, alaba mi hit, el haber no es mi suite, mi suite home, Alabama, suite home, tus ganas de enfrentarte a esto, no hay pasteleo, detesto tu estilo romántico, feo y tus clases de sol feo, amad el gastaca, el que lle mis cojones, gastan tracas, pierden dones, no busco ovaciones, mi arena son competiciones, pero desde el callejón de atrás, donde espero cortar tu yugular, tu cabeza reducir entrecal, caníbal como Aníbal, aspiras al SIDA, mi tormento, publicarlo y darle salida, son formas legales de expresar una vida emocida, escupo, sangre y odio en mi saliva. Sutil en el micro, sauna sound, cito, 2012, negligencia médica, más hardcore. Sutil en el micro, sauna sound, cito, 2012, negligencia médica, más hardcore.